Promoviendo Perú, Promoviendo Perú ¿Qué les pareció? ¿Se dan cuenta? Primero la idea es genial, convertir el dibujo de los pequeñines, de los hijitos chicos, hombrecito y mujercita en un muñeco tridimensional, o sea un muñeco físico. Es un trabajo difícil, es un trabajo complicado, es un trabajo costoso. Evidentemente en el Perú hay un mercado para eso, pero no es un mercado muy grande. ¿Pero internacionalmente? Internacionalmente el mercado es gigantesco. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas en el mundo que soñarían con convertir el sueño, el dibujo de su niño o de su niña en un muñeco. El problema es que internacionalmente eso es imposible casi. ¿Por qué? Porque no hay la calidad y el servicio que tenemos en nuestro país. Hacer un muñeco a mano, diseñado por alguien, único, no hay otro, es ese y es el de tu hijo o tu hija y nadie más lo va a tener. ¿Se dan cuenta lo exclusivo que es? ¿Se dan cuenta lo individualizado, lo personalizado que es este muñeco? Es el muñeco que puede ser un monstruito, que puede ser una muñeca, lo que fuere. Ellas te lo convierten en eso. ¿Dónde está lo exitoso? Lo exitoso es que todo esto lo hacen a través, obviamente, de su página web. Página web vinculada, hecha, apoyada por NEL, Negocio en Línea. Lo más interesante, además, su página está en inglés y en castellano. Claro, porque están, obviamente, apuntando al gran mercado internacional. Reciben el dibujo por internet, lo tienen listo, lo imprimen, lo confeccionan, lo convierten en algo concreto y de ahí lo envían a destino a través de una caja embalada. ¿No les parece espectacular? El negocio nos parece sumamente interesante, muy bien pensado y muy bien utilizada la tecnología que le ofrece Negocio en Línea. Por si acaso, Movistar, Negocio en Línea, te ofrece el servicio de confeccionarte tu página web y de asesorarte y de ayudarte en los negocios solo por, y aquí me lo han dicho, por 58 soles 50 al mes. No es una tarifa cara, ni mucho menos. Es una manera de trabajar el mercado, es una manera de ampliar tu mercado y es una manera de beneficiarte. Nos parece sumamente interesante este servicio que a las pequeñas empresas le ofrece Negocio en Línea de Movistar con su herramienta Internet Movistar. Felicitaciones a Lucía, a sus socias y a su equipo y por supuesto a Movistar por la herramienta creada. Ahora nos vamos a ver a nuestros amigos de Turman Yenis. Vamos a ver. La expolimentaria que empieza este día martes tiene una serie de expositores importantes. Uno de ellos es justamente Francisco Mulanovich, que ya tiene experiencia en las expos anteriores porque ganaste una, ¿no es cierto Francisco? Nosotros ganamos en el 2010 el primer puesto a la innovación con esta premezcla de castaña amazónica. Ganamos el primer puesto con estos dos productos, castaña y castaña con chocolate. Cuéntame, ¿la castaña es uno de tus productos importantes en tu línea? La castaña es el corazón de la línea Zamor. Zamor es una línea de productos Eco Gourmets, que no solamente hace que los productos que se fabrican con esta marca sean riquísimos, sino que tienen la búsqueda de defender las castañas amazónicas y el bosque amazónico de la minería informal, por ejemplo, ¿no? Es un producto que busca armonizar al medio ambiente con la civilización sin depredarla, ¿no? Ustedes, digamos que explotan o utilizan todos los componentes de la castaña. Todos, todos, todos. La castaña cae naturalmente, es un árbol que vive 1200 años, ¿no? Bueno, nosotros compramos esa castaña, la prensamos y sacamos el aceite y la castaña molida. Con la castaña molida hacemos la premezcla para el turrón de castaña y chocolate y ahora tenemos un sabor de canela. Y hemos sacado una nueva línea que es los turrones de castaña para celíacos en sus tres sabores, que también están, que ese está de finalista este año en la expo alimentaria. Y también tienes aceites. Y con los aceites fusionamos la castaña amazónica con el rocoto, absorbemos el sabor del rocoto en el mismo aceite y luego lo filtramos, ¿no? Y entonces integramos un poco lo gourmet con lo biodiverso, pero en un producto que es delicioso, ¿no? Me decías que ya estos premezclas de turrón están a la venta. Claro, la premezcla, o sea, la premezcla la consigues en Wong, ¿no? En Madre Natura, en los tres chanchitos y en varias tiendas gourmets, ¿no? Y los aceites también. Y los aceites los consigues en Madre Natura o los consigues a pedidos, ¿no? Te podemos llamar. Aquí en pantalla en este momento están saliendo los datos de la empresa de Francisco y entonces de alguna manera ustedes pueden contactar y hacer los pedidos. ¿Gente de fuera? Gente de fuera, mira, nosotros somos exportadores. Tenemos una línea de productos oriundos que exportamos. Exportamos tres a cuatro contenedores al mes a Europa principalmente, productos oriundos. Y lo que estamos haciendo es tratando de introducir este producto en la categoría de productos de gourmet. Sería interesante meternos a un Whole Foods, a la parte premium de los supermercados porque es un producto que realmente lo merece. Si alguien está afuera y nos está viendo y entiende de la calidad de estos productos, comuníquese. Búsquenos en promoviendo.tv y los datos están en este momento en pantalla. Maestro, te felicito y nos vemos el martes en Espolimentaria. Seguimos por el programa. ¡Suscríbete! 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 Perú